¡Aplausos! 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 Bésame un tiempo de mar. Un, dos, tres. Un, dos, tres, ¡sin parar de malar! Más que este tiempo de mar. Un, dos, 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 tres, termine en el mar Y en nuevas que empleamos los dos Jugando en el suelo del viejo salón En los espacios de la luna estoy Es tiempo de servir Y tiempo para ti Un, dos, tres, termine en el mar Un, dos, tres, termine en el mar